Chavales, estamos en Monsalud, en Córcoles. Ya os he grabado un vídeo del monasterio. Ahora os voy a grabar un pequeño detalle que es de los más bonitos del monasterio. Es la pila del agua bendita que tenían. Por sí sola es un templo. Estamos enchufando a esas nervaduras del gótico transición del románico. Mirad. Vamos a enseñaros qué cosa más bonita. De por sí es un mini templo. Mirad. Mirad si es un mini templo que construye sus columnas con sus capiteles. Mirad. Sus arcos. Sus nervaduras de arriba. Como si fuese un templo. Bajamos al otro lado. Su otro capitel. Base. Juste. Y capitel. Los capiteles románicos. Mirad. Qué estrellas más bonitas. Esas estrellas que luego las vais a ver en los rosetones góticos. Miradlas. Falta mucha parte de él. La parte baja estarían dos rectángulos como dos pisos y un sumidero de agua. Y aquí una concha con su otro sumidero de agua para bajar. Mirad cómo salvaban, cómo traían el agua de arriba. Por ahí vendría su tubería por la pared embutida a echarnos agua a esta mini capilla. Una mini capilla que de por sí sola es una obra. Ahí la veis. Es como un mini edificio en la pared. Con sus columnitas, su arco, sus columnitas y su decoración. Bestial. Qué mini capilla había dentro de la pared del monasterio de Córcolés. Hasta luego, chavales.